Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Este fin de semana es el Mythic Championship y no nos lo vamos a perder. Vamos a estar aquí en directo el domingo por la tarde retransmitiendo las finales. Será aproximadamente, no sé a la hora exacta todavía, pero a partir de las 5 o 6 de la tarde, hora de España, UTC más 1, hasta que acabe el evento. Durará 8 o 9 horas, pues las 8 o 9 horas, como hicimos la otra vez, que fue absolutamente espectacular, fue abrumador el apoyo que me disteis y lo vamos a volver a hacer aquí en YouTube, en directo, la retransmisión del Mythic Championship. Formato estándar, formato Magic Arena, 67 jugadores de los mejores del mundo. Iban a ser 68, pero uno de ellos se ha caído, no ha podido ir por problemas de visado o algo por el estilo, no lo han dejado del todo claro tampoco, pero algo de ese estilo. Y bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de a qué nos enfrentamos, de qué va a ser este fin de semana y además, esto va a significar los mazos que vamos a jugar durante los próximos meses, ¿verdad? Bueno, este es el metagame breakdown, es decir, un poco, digamos, los principales mazos y arquetipos que nos vamos a encontrar en este torneo en porcentajes, ¿de acuerdo? Es un artículo súper chulo, os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a este artículo, está en inglés, en el que Frank Karsten desglosa todos y cada uno de los mazos, hace análisis de ellos, pero vamos a ir al resumen, ¿de acuerdo? Y luego vamos a comentar las barajas más interesantes, los listados más interesantes. Entonces, obviamente, la cosa por fin ha mejorado. Este mismo gráfico, hace nada, hace un mes, mostraba aquí, en el porcentaje que pone aquí 17,9%, pues mostraba Scenic, Scenic Food, la Scenic de Oco, y mostraba un, ¿cuánto era? Un 60 y, ojo, es que se dice pronto, pero da miedo, 64%. El formato está mucho más sano, el mazo más jugado es la H-Sky de Fuegos de la Invención, con un 18% de representación en el torneo, lo cual es sano, que el mazo más jugado, posiblemente el mejor mazo, solamente tenga un 18% de jugadores que lo están utilizando en este torneo, ¿no? La siguiente baraja, Junt Sacrifice, con un 13,4%, Golgari Aventuras, Golgari Sacrificio, y Zed Flash, y Zed Flash ha pegado aquí la sorpresa, el sorpresón, y de hecho, semi-flash, de hecho, si sumamos las dos flash, son muy parecidos los dos mazos, el núcleo principal es el azul de estos dos mazos, ¿no? Pues entre las dos suman casi un 15%, bueno, suman un 15%, a ver, son distintas, ¿vale? Porque con el verde vas de otra manera, vas con los lobos y todo esto, y con las místicas crestadas, y con el rojo, pues, llevas otro tipo de hechizos distintos, entonces, es cierto, no tiene nada que ver la una con la otra, pero las dos son flash, y comparten un núcleo de cartas azules, eso sí que es cierto, ¿no? Como, por ejemplo, los ladronzuelos atrevidos. Me ha sorprendido ver tantísimas Zed Flash, un 9%, y también tantísimas Simic Flash, la verdad es que no esperaba ninguna, o casi ninguna. Pero bueno, bien, significa que el formato está variado, y que hay muchas estrategias que pueden funcionar, son muy buenas noticias, realmente el formato está muy bien. Y de momento de gatos, de gatos está... vale, o sea, es decir, podríamos haber llamado gatos, ¿vale? Gatos, la June Sacrifice lleva gatos, y la Golgari Sacrifice también lleva gatos. Aquí hay un par de imágenes, por cierto, junto a la de Skyfires, te pone dos cartas de sus principales del mazo, ¿no? El Caballero de la Llama y el Fuego de la Invención, los Fuegos de la Invención. Luego aquí tienes el Demonio del Caos y el Trail of Cramps, que no me acuerdo el nombre en español. Mardrum Rider y Edgeworld in Keeper, el posadero de extremo duro, ya sabéis, ¿no? Bueno, vale, o sea, gato, gato, Golgari Sacrificio, y June Sacrifice llevan gato a las dos, son un 24% prácticamente, ¿no? Que es bastante, ¿no? Pero también hay más mazos con fuegos de la Invención, los iremos comentando después. Vale, Ractos Sacrifice, Ractos Sacrifice también debería llevar el gato, supongo, ahora miraremos los listados un poquito más tenidamente, porque vamos a hacer un análisis de los mazos más interesantes, y ahora los vamos a comentar. Temu Reclamation, hay una representación, bueno, escueta, pero hay representación Temu Reclamation, pero en versiones muy curiosas, ahora los vamos a comentar, es que el evento, o sea, no miréis este gráfico, este gráfico es lo de menos, o sea, dices, ah, va, pues es un torneo normal y corriente, ninguna sorpresa, no, no, todo lo contrario. No solamente es sorpresa que haya un 9% de IZ Flash, me ha sorprendido bastante, esto sí que no me lo esperaba para nada, todavía la Simic Flash, bueno, pero la IZ Flash ha ido totalmente undercover, o sea, es decir, o sea, yo no me la esperaba en absoluto, no se ha jugado prácticamente nadie, de repente era pum, de repente, de golpe, 9%, es mucho, ¿no? Mucho cambio, ¿no? O sea, todo lo que veis aquí que parecen mazos normales, no lo son, hay muchas sorpresas, muchas cosas originales y sorprendentes, las vamos a ver ahora a continuación. Hay 3 Simic Ramp y 3 Azorius Control, ¿vale? Estos son entre los mazos más populares, pero hay mazos todavía menos populares que estos, que han llamado Roguedex, y que representan un porcentaje muy pequeño porque los juegan solamente dos jugadores o incluso uno. Ahí tenemos, aquí viene la novedad, hay dos jugadores japoneses, que ahora vamos a ver, que juegan Five Color Fires, o sea, que juegan barajas de Fuegos de la Invención con Fuegos, o sea, perdón, barajas con Fuegos de la Invención con 5 colores, no sé qué estaba diciendo. Dos jugadores japoneses, ahora los comentaremos. Y uno lleva uno de ellos, pero son distintos, ¿eh? Los dos mazos, o sea, los dos son de Fuegos de la Invención con 5 colores, los han metido en el mismo saco los dos, pero son totalmente distintos. Uno de ellos va con Nibbizet y el otro va con Golos, o sea, no tiene nada que ver el uno con el otro, ¿vale? Son distintos, eso sí que los vamos a mirar porque me interesan muchísimo. Sulte y Ramp, azul verde-negra, de aceleración de maná y bajas de la guerra, ahora hablaremos de las bajas de la guerra. Este mazo, bueno, no lo veo tampoco muy sorprendente, ni muy necesario ni mejor que los demás. ¡Ey, la Temur de Aventuras! Este mazo lo trajimos aquí al canal ayer y a todo el mundo le ha flipado. La Temur de Aventuras, azul-roja-verde de Aventuras con el Gigante, el Trébol de la Suerte, etcétera, etcétera. Bueno, este mazo lo traje precisamente ayer al canal y mira, aquí está destacado y a todo el mundo le ha gustado, o sea, a todo el mundo decía ¡Oh, cómo mola este mazo! Y es cierto, mola bastante. No sé por qué no se está viendo el cursor. Debe de estar viéndose el cursor, lo siento chicos, si no se ve el cursor me tenéis que perdonar. Nada. Bueno, el caso es que debería haberse el cursor y no se está viendo. Luego tenemos Gruul de Aventuras, por cierto, la Gruul de Aventuras la juega Esther Trujillo, la jugadora española. Gruul de Aventuras la traje aquí al canal hace ya bastantes semanas y me dio buenas sensaciones, pero no me pareció el gran mazo, ¿no? Rakdos de Fuegos de la Invención. ¡Ojo, poca broma! Otro mazo de Fuegos de la Invención. Rakdos en este caso, y ya que estamos con Fuegos de la Invención, otro más, Jund. ¿Vale? O sea que a los de Jeskai del principio hay que sumarles un par de mazos más, otro 3% más, en forma de Rakdos y en forma de Jund. De estos dos, el Jund es el que nos más llama la atención, que lo tenemos que comentar. Y luego hay una Esper de Control, pero es una Esper de Control rarísima. Luego la vamos a ver. Bueno, yendo al tema, ¿cuáles son las cartas más jugadas de este torneo? Pues a ver, si tú echas un ojillo a las cartas más jugadas del torneo, te das cuenta de que la tierra básica más jugada y con diferencia, bastante diferencia, de hecho es el bosque. O sea que cuando hace un mes prohibieron OCO y prohibieron Había Una Vez y El Velo del Verano, prohibieron 3 cartas verdes porque hacían que el verde estaba demasiado fuerte y esas cartas eran demasiado fuertes. Imaginad lo fuerte que estaba el verde, que prohibieron las 3 mejores cartas verdes y aún así, a día de hoy, el color verde sigue siendo el más jugado. O sea, se les ha ido de las manos, o sea, rompieron el formato porque no supieron medir la cantidad de cartas verdes buenas que han sacado. Y aún así, después de todas las prohibiciones, siguen quedándote cartas verdes como La Gansa Dorada, La Bestia Buscada y, bueno, podríamos mirar otras 10 cartas verdes, Nisa, yo qué sé. Era una conjunción, una burrada de cartas verdes que se juntaban en estándar y que hicieron que OCO había Una Vez y El Velo del Verano tuvieran que ser prohibidas hace un mes. Y aún así, ya digo, a día de hoy sigue siendo el color más jugado, ¿no? Luego azul, luego negro, el blanco es el gran perjudicado, el blanco casi no se juega nada en este torneo. Y la primera carta, no tierra, es la disputa mística, pero no de base, así que no la deberíamos contar demasiado. La disputa mística es la carta no tierra más jugada, pero de banquillo. La carta no tierra más jugada. Ojo a esto, bajas de la guerra. Esto sí que es sorprendente, porque es un hechizo muy complejo, es un hechizo de coste 6, que cuesta doble negro, doble verde, es muy difícil de jugar. Y aún así, es el hechizo más jugado del torneo. Es el hechizo más jugado del torneo, sin contar banquillo. ¿Por qué? Pues se ha vuelto bastante bueno. Se ha vuelto bastante bueno, porque como el mazo más dominante... No, dominante, ojo, que tampoco es que sea una pasada. Pero el mazo más dominante son los de Fuegos de la Invención. Y Fuegos de la Invención te va a hacer Teferi en el tercero, Fuegos de la Invención en el cuarto, Cavalier en el quinto, ¿vale? Va a tener tierra, tierra importante, va a tener criatura, va a tener Prince Walker y va a tener encantamiento. Así que las bajas de la guerra se convierten en un 4x1 en la mayoría de las ocasiones contra ese mazo. Y por coste 6, en un mazo verde, como llevas muchos acelerados de mana, es un hechizo que vas a poder jugar en el quinto turno e incluso en el cuarto. Así que en el cuarto, quinto turno, hacer un 2x1, un 3x1, un 4x1 con este hechizo tan poderoso, está guay. Y luego la siguiente carta más jugada, que no sea de banquillo, ¿vale? Porque la coacción, la coacción sí, es una carta que en todos los mazos con negro, todos los mazos con negro, todos llevan de banquillo coacción. Pero el gigante rompehuesos de base es la siguiente carta más jugada, ¿vale? Una carta roja, en contraposición a la roja, a la negra verde, perdón, que hemos visto antes, las bajas de la guerra. Pues, vale, es que es una carta muy versátil. Entra en mazos agro, entra en mazos de control. De hecho, los mazos de control la están jugando. Sin ir más lejos, la propiedad ya es Caído Fuegos de la Invención la está jugando. Os voy a dejar enlaces a todos estos artículos, ¿vale? Para que podáis ver todo esto. Y tenemos aquí, este también os voy a dejar enlace todos los mazos del torneo. Si pincháis en ellos se despliegan. Y directamente, si pincháis en este enlace, os lo copia para Magic Arena directamente. Ojo, tenéis que poner el juego en inglés, ¿vale? Porque el artículo está todo en inglés. Ponéis vuestro juego en inglés, le dais este botón, pic, copiado. Y... Ah, no lo estáis viendo, ¿no? Sí, sí lo estáis viendo. Sí, ahí lo habéis visto, vale, perfecto, que ya hay que comprobarlo. Bueno, lo copiáis y vais a Magic Arena, vuestros mazos, importar y se importa automáticamente. Lo único que tenéis que hacer es poner el juego en inglés, ¿vale? Todos los mazos están aquí, pero en esta página se ven un poquillo... Se ve bien, pero fijaos, pongo el cursor sobre la carta y tarda como 3 o 4 segundos en cargar. A ver, me está yendo un poquito más rápido ahora. Pero no me gusta mucho esta forma, no se ve del todo bien. Os voy a dejar este enlace, ¿vale? Para que los podáis ver los 67 mazos, pero me gusta más este. MTG Golfis. En MTG Golfis tenemos la ventaja... Voy a emplear un poquito, a ver. Ahí se va a ver mucho mejor. En MTG Golfis tienes la ventaja de que te ves... Salen 3 cartas, las 3 cartas más importantes del mazo aquí a la izquierda. Y que pasas el cursor y es que se ve instantáneo, instantáneamente popea la carta y se ve todo mucho mejor, ¿no? Además tienes una idea del precio. Esto es Magic Online, por cierto. Precio en Magic Online, 324. Precio en papel, 311. La verdad es que cuando ves los precios de los mazos, cuando decís que Magic Arena os parece caro, digo... Yo creo que no habéis jugado Magic Físico. Es que, claro, el 90%, no exagero, ¿eh? El 90% de los jugadores de Magic Arena no han jugado a Magic Físico o no juegan actualmente a Magic Físico. O no han jugado nunca. Y, claro, pensamos que gastar unos 50 euros en gemitas de... ¡Uy! El pack de 20.000 gemas, 100 euros, ¡qué caro! Si solo un mazo en físico vale 300 euros o 400. Vale, este es el precio de Magic Online, este es el precio en físico. Está caro el Magic Online, ha vuelto a subir de precio muchísimo, ¿vale? Tanto Magic Online como Magic Físico. Pero me interesa que veáis también esto. El... esto de aquí abajo. El número de raras y míticas para Magic Arena. Este es nuestro... Bueno, de hecho podríamos poner esto. No. Esto, esto, esto. Esto de aquí. Y así vemos directamente el número de raras y de míticas que lleva el mazo. Pero voy a dejar el precio en papel. Porque, total, el número de míticas y raras ya aparece aquí y va a ser suficiente. Azorius Control. Vale, nada nuevo. Ya la conocemos. De hecho, aquí en el canal la he jugado en directo. No he hecho vídeo con ella. Tendré que hacer un vídeo algún día. Nada que destacar. Por cierto, pilotada por Ben Stark. Siguiente mazo. Vale, está en orden alfabético. Por cierto, Azorius Control. Eric Frelitz. Nada que destacar. Vamos a ir viendo los mazos. Y si veo algo interesante. Hay muchos mazos con cosas muy interesantes. Los destacamos, ¿vale? El mazo Azorius Control es muy pesado. Muy lento. Pero es un mazo muy consistente. Va a ganar muchas partidas. Si os gusta el control. Y no es muy caro. Llevar 5 míticas y 31 raras. No es de los mazos más caros. En serio. Os lo juro. Ahora vamos a ver los mazos más caros. Tranquilos. Para Magic Arena, quiero decir. Tercera Azorius Control. Que esta, bueno, lleva agentes de la traición. Y creo que las dos primeras no llevan agentes de la traición. No. A mí me gusta llevar agentes de la traición en este mazo. Aunque cueste 7. Es una carta bastante poderosa. 4 Dobbins Beto. Bueno, pero nada que destacar, ¿no? O sea, counters. Son las tres más o menos iguales, ¿no? La de... Esta es de Kohei Yoshino. Un jugador que no lo conozco. Pero tampoco estoy muy puesto. Vale. Es per control de Alexander Heim. Esta sí que es original. Sí que es distinta. Lleva dos míticas y 37 raras. Vale en papel una fortuna. Y a ver. Este sí que es interesante. Porque fijaos. En los mazos de control. Están empezando a llevar a Kenrith. El rey... Ya no me sale el nombre real. El rey retrasado, ¿vale? Es retornado. Bueno, el rey retrasado. Lleva dos copias de Kenrith. Está empezando a jugarse en los mazos de control. Una, dos, tres copias de Kenrith. Bueno, ahora hablaremos más de Kenrith porque lo vais a ver en más ocasiones en mazos sorprendentes. Ya lo veréis. Aquí lleva una copia random de la arena del distrito 1. Pero lo más importante de este mazo es que... Bueno, los cuatro narsets nos sorprenden demasiado, ¿no? Lo más interesante donde lo encontramos... Vale, lleva tres Drowning the Lodge. Que es un poquito sorprendente, ¿de acuerdo? Pero lo más sorprendente es esto. Que lleva dos copias de La Ciudadela de Nicol Bolas. Es que es una carta muy buena. Y se está jugando poco. La pregunta es... Alexander Heine. En este coste 6. ¿No sería mejor una Liliana? O sea, es decir, ¿en qué es mejor? La Ciudadela de Nicol Bolas. Que... Bueno, Ciudadela de Bolas se llama o se llama en español. ¿Que una Liliana es mejor esto que una Liliana? No lo sé. Quizás él sepa algo que nosotros no sabemos. Esperamos. Es curioso el mazo y quería llamar la atención sobre que lleva dos Ciudadelas de Nicol Bolas. Y además dos Kenrith también de base, ¿no? Y luego lleva Elite Wardmage... Wardmage, perdón. Como criatura, ¿no? Bueno, llamativa, ¿no? Vale, aquí llegamos a la más interesante de todas. De Ken Yuki Hiro. Uno de los favoritos japoneses que lo decía. La Five Color Fire. Es una baraja de fuegos de la invención con 5 colores. Fijaos, esto sí que es un mazo caro, ¿vale? 8 míticas, 50 raras... Es lamentable el estado del estándar actual. Es decir, es que no te puedes montar un mazo. O sea, si no metes un... Ojo, y en papel vale 440 euros. 8 míticas y 50 raras en Magic Arena. Este mazo te lo puedes montar en Magic Arena con menos de 100 euros. Te compras 20.000 gemas. Te lias a comprar los sobres de estas colecciones y entre las cartas que abres y los comodines te has montado el mazo con 100 euros. Bueno, habré que hacer el experimento a ver si con 100 euros llega, pero debería llegar. Tengo que hacer un vídeo, ponedme en los comentarios si os apetece y dadle a me gusta a este vídeo si os ha gustado. Tengo que hacer un vídeo analizando bien la economía de Magic Arena para que sepáis realmente cuánto os cuesta jugar. Hice uno hace mucho tiempo, hace un año, cuando empezaba el canal. Y fue el primer vídeo con éxito de este canal, fue ese. Se llamaba ¿Cuánto cuesta jugar a Magic Arena? Lo que pasa es que ese vídeo queda un poquito desfasado cuando cambiaron las probabilidades de los premios de los torneos, cuando cambiaron el tema de la protección contra quintas copias, cambiaron ciertas cosas del vault. Y claro, el vídeo queda un poco desfasado en ese sentido. Sigue valiendo, o sea, podéis buscarlo, ¿vale? ¿Cuánto cuesta jugar a Magic Arena? Se llamaba. Lo voy a rehacer otra vez para que sepáis cuánto os cuesta haceros un mazo de este estilo, ¿no? Con 8 míticas y 50 raras. Vale, pues lo importante de este mazo lo que iba es que opta por llevar 4 Nimithet Reborn. Entonces, claro, es muy fácil que con este Nimithet Reborn, pues hombre, 2-3 cartitas pilles, ¿vale? Cada vez que lo juegas, ¿no? Lo vas a jugar gratis y te vas a tener todo el mal enderezado. Otra de las ventajas, con el Kenrith, lleva un Kenrith. Como llevas 5 colores en este mazo, llevas tierras de todos los colores, puedes jugar sus 5 habilidades y eso es muy bruto, muy bruto. Luego lleva 4 Dunas del Paraíso para acelerarse, ¿vale? Como lleva mucho mana verde para acelerarse y poder jugar el fuego de la invención en el tercer turno, al igual que las 4 Gansas también. Puedes jugar en el tercer turno los fuegos de la invención. O sea, este mazo es aún más rápido que otros, ¿de acuerdo? De fuegos de la invención. Puedo jugar el fuego de la invención antes y puedo jugar Kenrith con todas sus habilidades y Nimithet, que te da ventaja de cartas y al fin y al cabo, ojo, que es un 6-6 vuela. No está mal del todo. Los 4 Teferis que van en todos los mazos. Graus Spiral para poner más tierras en juego aún. Y 3 copias de Escape of the Wilds, una carta que en este torneo ha pegado un subidón de jugarse 0. La jugamos en el vídeo de ayer, por cierto, llevaba 4 copias en el mazo. Pues a jugarse muchísimo, ¿no? Y, ojo, realmente este mazo, este mazo, ahí está la clave. Lo que decía, es que la carta más jugada del torneo es las bajas de la guerra. Y es por algo. Es porque destruye un montón de cartas en este entorno. Incluso contra el mazo de gato, destruye el horno, destruye criatura, destruye tierra. Destruye un montón de cosas, ¿no? Las bajas de la guerra. 4 copias. ¿Cuál es la idea? La idea es hacer unos fuegos de la invención, llegar a la sexta tierra y hacer o dos bajas de la guerra de golpe o unas bajas y un nimicet. Por cierto, con nimicet, la gracia es que haces nimicet y como muestras 10 cartas, casi seguro que pillas unas bajas de la guerra. Vas a hacer nimicet, bajas de la guerra. Y como llevas tantos aceleradores de maná, entre aceleradores de maná y rampeos como este, vas a hacerlo en el cuarto, quinto turno. Vale, en el quinto turno pongamos que te lo vas a hacer siempre, ¿vale? Con Grove Spiral pongamos. Entonces es una jugada muy bestia. Este mazo es muy interesante, el de Kenju Kihiro. Pero el del otro jugador japonés, no recuerdo cuál era, no sé, ahora lo miramos, bueno, llegaremos a él a la misma continuación. Es totalmente distinto a este. Vamos a por él. Exacto, de Shuta y Asuka. Sabía que era de Shuta y Asuka, pero no quería acelerarme. Este lleva solo, solo, 45 horas, 5 míticas, nada más, este es mucho más barato. Pero vale lo mismo en papel, 440 euros más o menos, dólares, perdón, son dólares esto. Vale, es más o menos igual en cuanto a que lleva los Fuegos de la Invención y las Bajas de la Guerra, los Grozos Spiral. O sea, lleva la parte verde, pero no lleva ni Gansas ni Druidas del Paraíso. ¿Por qué? Porque como no cuentan como tierra, no favorecen a los Fuegos de la Invención. Bueno, yo lo entiendo más, está listado, el de Shuta y Asuka yo lo veo más sentido, ¿vale? Entonces, los Teferis, ¿vale? Obligatorios. ¿Ves? Lleva, en lugar de los Druidas y las Gansas, lleva el Gigante que busca tierra. Porque necesitas las tierras en juego para poder tirar las Bajas de la Guerra. Si no tienes 6 tierras con los Fuegos de la Invención no puedes jugar las Bajas de la Guerra, ¿vale? Esa es la idea. Lleva dos Agentes de la Traición, ya es algo que no lleva el otro mazo. Como te aceleras mucho de maná, vas a llegar a 7 tierras fácilmente, Agente de Traición. Dos Kenryth, llevas 5 colores, puedes explotar mucho sus 5 habilidades. Porque, claro, normalmente en la Yeskai la parte negra y la parte verde no las puedes usar. Aquí sí, la parte negra es muy buena, reanima del Cementerio. Y la parte verde no es tan buena, pero también está bien porque potencia tus criaturas, ¿no? Pero lo más chulo, lo más impresionante, es que lleva 4 copias de Golos. Es decir, otra criatura más, que te pone otro rampeo más, otro hechizo de rampeo, te va a permitir juntar más tierras. Y además, es que me gusta muchísimo esta versión, esta la voy a jugar sí o sí. Le voy a dar a exportar a Magic Arena, pum. Le voy a exportar a Magic Arena, ahora mismo porque la voy a jugar. Porque pensad, vas a llegar a veces... A ver, cuarto turno, Fuegos de la Invención, ¿vale? Bueno, cuarto turno, o a lo mejor tercero, porque has hecho Grauza Spiral. Vamos a ponernos en el mejor de los casos. Tercer turno, Grauza Spiral, vía Grauza Spiral, juegas Fuegos de la Invención, ¿de acuerdo? En el tercer turno, Fuegos. Quinto turno, perdón, joder, madre mía, voy a centrarme. Tercer turno, Fuegos de la Invención, porque en el segundo hiciste una espiral de crecimiento. Llegamos al cuarto turno. En el cuarto turno, ¿qué haces? Juegas tu quinta tierra, juegas un Golos, que te busca la sexta tierra, y haces, por ejemplo, las bajas de la guerra, ¿vale? Sexto turno, juegas tu séptima tierra, y por ejemplo, con todo el maná que te sobra, activas la habilidad de Golos. Es que es lo que os iba a decir, siete tierras enderezadas, activas la habilidad de Golos, te salen tres cartas extra más. Me gusta mucho esta versión, me gusta mucho más esta versión, por lo que digo, del Golos, que puedes activar su habilidad con los siete manás que te sobran. Y esa es la gracia del mazo. Y luego, además, te juegas porque has topdeckeado a una gente de la traición, o con el maná que te sobra, crisis hidroide. La idea es que llegues a siete, ocho tierras, haces una crisis de cinco, de seis, sigues robando, pagando, para la crisis la juegas pagando el maná, aunque tengas los fuegos. La desventaja de estas versiones, que si no tienes los fuegos de la invención, el mazo se queda un poquito cojo. Lo tengo que probar, ¿vale? Yo no sé si este mazo sin los fuegos funciona, porque no es como la Yaskai. La Yaskai lleva un montón de manipulación de biblioteca y siempre acabas encontrando los fuegos de la invención. En cambio, estas versiones no llevan esa manipulación y lo tienen más difícil para encontrarla, por tanto, van a sufrir más, ¿no? Lo tendremos que probar. Bueno, vale, Golgaria Aventuras, diez míticas, veinte ocho raras, sigue siendo cara, trescientos cuarenta y cinco dólares. Bueno, el caso es que aquí no hay nada, nada asignable. Se está jugando el Brontodon Aplastador, básicamente, para destruir los fuegos de la invención. Es una buena criatura, hay artefactos como el horno, o sea, va bien contra los gatos. Hay encantamiento como el fuego de la invención, va bien contra el fuego de la invención. O sea, es decir, es una carta que cada vez la estamos viendo más en los mazos verdes, con razón, ¿no? Pero vamos, nada que destacar en esta Golgaria Aventuras, de Alison Maino. Luego, Ali Warfield, otra Golgaria Aventuras, nada destacable. Bueno, sí, quizás podríamos destacar que lleva tres copias de bajas de la guerra. Por cierto, el anterior lleva bajas de la guerra, no me he fijado. No, es que normalmente estos mazos, los mazos de aventuras, no suelen llevar bajas de la guerra. Es un poco raro que las lleven. Vale, Autumn Barchet, lleva también tres bajas de la guerra. Por lo demás, es un mazo de aventuras normal. Chris Bartek, no lleva bajas de la guerra, pero a cambio lleva tres el Grand Cromledge y cuatro Vivien de las de coste cuatro. Bastante sorprendente esta combinación de cartas. Bueno, tampoco es que sea una locura sorprendente, ¿no? Vamos, una Golgaria Aventuras más o menos dentro de lo normal, salvo que lleva las cuatro Vivien y tres Grand Cromledge. Vale, Isaac Crude, Golgaria Aventuras también, otro que va con cuatro bajas de la guerra de iris. ¿Pero cómo junta seis de maná? Si es que lo juntan porque llevan todas... Eh, ¿no lleva el acelerador de maná? No, 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 pensé que sí lo iba a llevar, pero no. No he dicho nada. No lleva el acelerador de maná. La criatura, el gigante este que busca tierras. Entonces no sé cómo va a llegar a seis, le va a costar. Si lo estoy teniendo en cuenta que lleva cuatro copias. Solo por los dudas del paraíso no va a ser suficiente, yo creo, pero bueno. Jordan Cairns, otra Golgaria Aventuras, en este caso, uno que va sin... O sea, muy polarizado esto, o sea, hay algunos que llevan tres o cuatro bajas de la guerra y otros que no llevan ninguno. Más Golgaria Aventuras, Mimi Arthur, que esta sí lleva tres bajas de la guerra. Golgaria Aventuras, Ray Duke. Ray Duke es famoso porque siempre ha jugado mazos Golgari, mazos verde-negro, entonces era normal que si hay un mazo verde-negro bueno en el formato, él lo juegue. Así que, como él es uno de los mejores jugadores de Golgaria de todos los tiempos, él lleva cuatro bajas de la guerra, supongo que sí será lo suyo, ¿no? ¿Veis? Este sí que lleva, sí que lleva al gigante, Ray Duke. Para acelerar te lleva al gigante y lleva un par de copias de Druida del Paraíso para poder acelerarse y jugar estas bajas de la guerra, ¿no? Me parece, me cuadra más, ¿no? Vale, Golgaria Aventuras no tiene nada que ver con la Golgaria Aventuras porque va con el gato y el horno, ¿dónde está el horno? Aquí está, el horno de la bruja, ¿no? También lleva tres bajas de la guerra, pero no lleva nada para acelerarse, ¿no? Solamente las, solamente dos, bueno, sí, va a haber, cuatro gansos y dos druidas del Paraíso. Pero es una Golgaria de sacrificio con Trail of Cramps, con el gato, con el horno, nada destacable realmente, o sea, es un mazo que ya hemos visto en muchas ocasiones que se juega habitualmente desde hace tiempo, desde hace un par de meses prácticamente ya y lo único, bueno, que están empezando a llevar bajas de la guerra en casi todos los mazos. Este de aquí también lleva, este lleva cuatro copias de bajas de la guerra. Cat Light. Martín Yuza, Martín Yuza también está jugando un par de copias de bajas de la guerra. Yo si fuese hoyos sería más bien tipo Martín Yuza, yo llevaría dos copias de bajas de la guerra porque como te juntes con dos o tres semanas y no llegues a esa sexta tierra te vas a sentir fatal. Este lleva dos míticas 39 raras, los mazos son brutalmente caros todos. Otra de Golgar y Sacrificio, son todas más o menos iguales. Este lleva las... ¡Uy va! La he liado. La he liado. Este lleva las cuatro bajas de la guerra, he pinchado donde no tenía que pinchar. Bueno, no hay problema, vamos hacia abajo y ya está. Estamos en la Golgar y Sacrificio. Es que si pinchas en la carta, pues claro, te lleva la carta. Esta página está cargando muy lento y es culpa de MTG Golfis. No sé qué han hecho en esta ocasión que les está cargando súper lento los mazos. A ver, ¿algo más os tiene que comentar del torneo? No, de momento nada. De momento íbamos Chris Bartek, lo hemos visto hace un momentito. Pues a lo mejor hasta tengo que cortar esta parte para quitar la pausa inesperada. No, ya está, ya está, ya está. Andrea Gerion. Andrea Gerion. Me lo he saltado antes o no he dicho el nombre simplemente, ¿no? Supongo. Tres bajas de la guerra. Sí, me lo he saltado el nombre. Vale, Martín Yuza, como decía yo, sería más ese tipo Martín Yuza. Otra Golgar y Sacrificio, en este caso de Pearson Laughlin, con cuatro bajas de la guerra. Por lo demás es normal. Stannis Lisslicka, también juega Golgar y Sacrificio. ¡Ojo! Esta es distinta, aunque muy poquito. Lleva dos bajas de la guerra y lleva también una ciudad de Nicol Bolas. Es que esta carta es mucho mejor de lo que parece. Si no la habéis jugado nunca, probadla. O si no habéis jugado contra ella, probadla y diréis, ¡Uh! Esta carta es muy buena, es muy buena en muchos mazos. En la mayoría de mazos es muy buena. Es mucho mejor de lo que parece. Es igual que todos los mazos el de Zivka, pero metiendo una ciudad de la Nicol Bolas. Steven Croke, cuatro bajas de la guerra. Theo Mutier, tres bajas de la guerra. Vale, o sea, está clarísimo. Vale, mira, esta es la baraja de Esther Trujillo, la jugadora española. Regente de la tienda Itaca, en Madrid. Lleva una gruel de aventuras. Mira, este mazo es bastante más asequible. No es que sea barato, pero bueno, lleva solo 8 míticas, 27 raras. En papel cuesta 267 euros, dólares. Y si queréis empezar en Magic Online, aunque lo dudo, que alguien quiera empezar a jugar a Magic Online a día de hoy, estándar, teniendo Magic Arena. En Magic Online cuesta solamente 100 dólares. En Magic Arena, 8 míticas, 27 raras. No sé cuánto dinero es, pero voy a hacer un vídeo, como digo, haciendo estos cálculos. Os voy a decir cuánto cuesta un mazo de 8 míticas y 27 raras. Yo ahora mismo así, a bote pronto, diría que debe costar unos 50 euros aproximadamente montarse esto. A pelo, o sea, es decir, me hago una cuenta nueva, meto 50 euros de gemas y me monto este mazo, creo. A lo mejor me estoy quedando un pelín corto, 50, 60, 70 euros. El problema es la cantidad de colecciones distintas que llevan, pero voy a hacer el experimento y os voy a hacer los cálculos numéricos de todo ello, ¿vale? Vale, llegamos por fin a la Seathed Plus. En este caso, la de Andrew Cuneo. Una baraja también es de las baratas, para este estándar es de las baratas, porque lleva solo 6 míticas y 27 raras. Si jugáis Best of One, podéis quitar 2 raras y 2 míticas que lleva de banquillo. Así que realmente se quedan 4 míticas, 25 raras, ¿vale? O sea, es decir, pensad eso, que si vais a jugar Best of One, también bajáis un poquito la cantidad de raras y de míticas de la estadística, ¿no? Necesito energía, necesito algo líquido, que estoy hablando muchísimo. Este mazo lo traje aquí hace poco al canal y os gustó muchísimo. Pero lo han evolucionado un poquito. Llevan muchas más criaturas, ¿vale? Bueno, muchas más, cuidado, tampoco son muchas más. Pero lo que sí llevan... Es que este no lo lleva. Andrew Cuneo no lo lleva. Pero lo que están llevando, que vamos a ver a continuación, es Filo Ascua, sí, el equipo. Lo que hacen es, final del turno, te juegan un tritón de estos o te juegan un ladrón azul atrevido o el propio Gatwick en su turno y tal, y al siguiente turno te atacan con un par de criaturillas de estas y hacen, toma, Filo Ascua, te meto de 12 o cosas así. Y dices, uuuh, uuuh. Y es un mazo que parece que es puro tempo, puro control, y no. Es un mazo puro agro control. Este en particular es que Andrew Cuneo no lleva los... no lleva los... las Filo Ascua, ¿no? Me sorprende un poquito. Es un mazo de criaturas con flash o criaturas que se pueden jugar a veces instantáneo de una u otra manera, como el gigante rompehuesos, que lo puedes jugar como instantáneo haciendo dos años y luego no. Y el Gatwick no lo juegas como instantáneo, pero es que el Gatwick es espectacular, cada día me parece mejor. Lleva cuatro de cada. Este mazo lo voy a jugar. Voy a hacerlo de antes. Esta versión la voy a jugar. Me la apunto, ¿vale? Lo he exportado. Los optar, counters, ¿vale? Optar para manipular, counters para contrarrestar todo lo que tengas. Este removal... No sé por qué lleva este removal, la verdad. Supongo que ha elegido este removal sencillamente porque es instantáneo, mejor que la espiral de lava, que es conjuro, o mejor que, yo que sé, que otros instantáneos que hay. Pero llevando ya cuatro gigantes rompehuesos, ¿también necesitas esto? Bueno, es lo que ha elegido Andrew Cuneo, el sabrá, habrá testeado mucho el formato y lo habrá decidido así. Cuatro y unizar y tres Ralls Outburst. Esta carta yo la he probado y no me acaba de convencer nada. Yo si fuese él, ahora mismo estoy listado, lo jugaría como lo juega él, quitando estas tres y metiendo tres filoascuas. Tal cual, ¿vale? Vamos a ver si el siguiente jugador se lleva las filoascuas. Antonino de Rosa. Antonino de Rosa juega un IZ Flash, con la diferencia de que juega un Kefnet, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y juega un Nibme Z, lo cual me parece bastante lógico y razonable. Es que este mazo ya no es como la Scenic Flash, ¿vale? O sea, yo no lo llamaría IZ Flash, sinceramente, a este mazo, porque no es puro flash. Hay muchas, 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 muchas cartas que no se juegan a velocidad instantánea, ¿vale? O sea, de hecho, cada vez juegan menos instantáneo. No lleva tampoco este filoascuas. Lleva los Optar, lleva además Choques. Fijaros, la diferencia entre el anterior y este, es que este lleva este hechizo que hace tres daños, que cuesta dos, y Antonino de Rosa juega Choque, que por uno rojo hace dos daños. Bueno, negar, aplacar, ionizar, y sabotaje siniestro. ¿Veis? Este, por ejemplo, Antonino de Rosa, no juega a los Rauls Outbars. A mí no es que no me han gustado nada, me parece, es que tiene un coste muy alto para el mazo, no encuentras nunca el momento de jugarlos. Me gusta más la versión de Antonino de Rosa. Gabriel Nassif. Joder, ninguno lleva filoascuas. No llevan filoascuas de base. Mira, sí que lleva de banquillo, lleva filoascuas, Gabriel Nassif. Este no lleva de base, de banquillo, perdón, ni Z tampoco, ¿vale? Pues yo he dicho que llevan filoascuas y me he colado. Yo las que he visto llevan filoascuas, o sea, que las del Mythic Championship no las están llevando. Bueno, dice Gabriel Nassif, uno de los mejores jugadores de la historia de Madrid, que es el jugador francés, el del gorrito de amarillo, ¿qué os reís de él? El capitán Pescanova, pues ese. Por cierto, este mazo no es nada caro. Siete míticas, 25 raras. De las siete míticas, tres están en el banquillo. Seis míticas, 26 raras. Seis míticas, 27 raras. Es otro mazo asequible, ¿vale? O sea, no es de los... Ya sé que sigue siendo carísimo en comparación con el año pasado, pero bueno, a lo que iba. Este se lleva a los Ralsh Outburst, Scorching Dragon, Dragonfire. ¿El otro jugador era francés? Andrew Cuneo, no. Lo digo porque el mazo creo que es el mismo de Gabriel Nassif. Sin embargo, aunque no sean franceses los dos, no quiere decir que no testen juntos y no practiquen juntos. Vale, Jessica Estefan también juega una IZ Flash. También la juega sin filoascua. Llamadme loco, pues yo he visto filoascuas en algún sitio. Este mazo es igual que los dos anteriores, o que los tres anteriores prácticamente. Sahar Senhar, el jugador israelí, también sin filoascua. Eso no lo he inventado, no me hagas caso. Lleva uno de banquillo, pero no los lleva de base. William Jensen, otro que va sin filoascua. Pues nada, no me hagas caso. Pero yo os digo que este mazo con filoascua funciona. Le da una vuelta de tuerca más. Es igual que los anteriores también, nada que destacar de él. Y ya está, pues son las filoascuas. Pues en otros torneos cercanos, en otros torneos que ha habido estos últimos días, la gente está metiendo muchos filoascuas en este mazo. Pensando en una cosa, vale, os voy a hacer una pequeña aclaración. Estos jugadores mandaron las listas de este torneo del Mythic Championship hace una semana, ¿vale? Hace una semana ellos ya mandaron las listas. Pues en esta última semana el metajuego ha cambiado. Y estos mazos están desfasados. Es que son de hace una semana. En esta última semana yo he visto un montón de mazos Yeskai, perdón, de mazos y Zedflash y todos llevan dos o tres copias de filoascua. ¿Veis? Aquí ya estaban empezando a aparecer uno de banquillo, llevan algunos de ellos. Pues durante esa semana fue evolucionando el tema y acabaron metiendo ya no uno de banquillo, sino dos o tres de base, ¿vale? O sea que no estoy yo loco, que es que lo he visto pero en otros torneos, en otros eventos, ¿vale? Es que digo, es que porque en este torneo no hay ni nada de ahí lo he pensado, digo, porque estas listas las enviaron hace ya una semana. Están un poquito desfasadas. Vale, Alexander Steyer juega Yeskai de Fuegos de la Invención y Mazo que la conocemos. Ojo, alguna vez yo he dicho en algún vídeo, en algún directo o en algún vídeo, en el chat alguien me pone eh, nadie lleva, se lleva como mucho un Kenryth, un Kenryth y yo diciendo yo he visto listados, he visto gente que está llevando dos, incluso hasta tres copias de Kenryth, zas, aquí, ¿vale? Y cuando hace una semana traje al canal el vídeo del mazo de Yeskai Fuegos de la Invención y yo puse el título del vídeo El mejor mazo del formato y gente dijo en el comentario ¿no es el mejor mazo del formato? ¿Por qué? Es muy fácil de contrarrestar. Durante toda la semana he estado leyendo artículos y viendo vídeos de Seth Manfield, de Ray Duke, de Luis Scott Vargas, gente de ese calibre, de los mejores jugadores del mundo y todos empiezan diciendo bueno, el mejor mazo del formato es la Yeskai de Fuegos de la Invención. Llegas al torneo y el mazo más jugado es la Yeskai de Fuegos de la Invención. Es el mejor mazo del formato como os dije yo sinceramente porque es algo objetivo ya no es algo subjetivo es algo objetivo todos los pros lo han dicho es el mazo más jugado y a mí también me lo parecía sinceramente entonces yo lo dije por ese motivo ¿vale? No lo digo a lo loco pero bueno ya sabéis que conmigo se puede discutir podemos argumentar y nunca voy a ir a malas bueno nada que destacar de este mazo lo único que lleva un par de copias de Detergas de base que puede ser bueno contra el rival pero también puede ayudarte a ti así te van a destruir yo que sé los Fuegos de la Invención te los puedes poner en el top ¿no? con esta carta entonces los robas al siguiente turno otra vez o te puedes poner en el top cualquier cosa ¿no? que sea roja donde estábamos que sea roja o que sea verde verde no vas a llevar en tu mazo pero roja sí ¿no? bueno nada que destacar salvo los tres Kenry que me parecen muchos yo llevaría como mucho dos como mucho tres ya me parece excesivísimo las tres esfinges han hecho un obligatorio en estos mazos porque necesitas mucha manipulación de biblioteca y la tres hadas de los deseos esta versión lleva también las tres hadas de los deseos que alguien me lo puso en los comentarios eso sí que es cierto en los comentarios alguien me dijo pues yo llevo todo lo que tú llevas yo no llevaba fuegos yo perdón yo llevaba las hadas pero gente me dijo sí llevas también las hadas y así ya tienes acceso al banquillo desde la primera partida por cierto 13 míticas 50 raras esto sí que es carísimo es una locura de mazo casi 500 dólares en papel una burrada Alexander Steger vale segundo mazo de Jessica y Fuegos Beatriz Grancha Beatriz Grancha la jugadora española una de las mejores jugadoras españolas se clasificó al mítico al primer torneo gordo que hubo de Magic Arena al mítico invitacional se clasificó haciendo top 8 de ranking mítico en Magic Arena que fue una locura fue espectacular jugando White Winnie hace ya casi un año de esto al mítico invitacional que hicieron el primer gran torneo de Magic Arena que hubo no sé si tuvo un millón de dólares en premios puede ser sí creo que tuvo un millón de dólares en premios y Beatriz Grancha se clasificó y mira vuelve a estar aquí presente en este Mythic Championship 7 no sé si se ha clasificado por invitación o se ha clasificado por ranking o por puntos o por lo que sea pero aquí está otra vez me alegro un montón por ella y lleva un mazo Jessica y Fuegos con 2 Kendrith por cierto 2 Kendrith son 10 míticas 44 horas mira se está poniendo un poco de moda el golpe de justicia como removal rápido contra criaturas rápidas por ejemplo con esto puedes matar bestias buscadas o cosas por el estilo entonces por mana una cantidad de mana muy eficiente me gusta me gusta esta inclusión y lleva un quench random aquí una placa random muy interesante no voy a decir mucho mira Chris Picula uno de los mejores jugadores de la historia de Magic bueno de la antigua historia de Magic porque lleva yo no sé si ha seguido jugando pero este tío es de los 90 o sea de hecho tiene carta tiene carta propia hay un Picula hay un Chris Picula una carta que era él su dibujo y tal como han hecho este año con Javier Domínguez esa costumbre antes existía pero se abandonó durante 10 o 15 años no se ha hecho y al jugador que ganaba el gran torneo que se hacía anual invitacional le hacían una carta había como 7 o 8 cartas ya hablé de ello en un vídeo bueno pues Chris Picula tiene su propia carta bueno pues Chris Picula vuelve al entorno competitivo yo no sé si lo abandonó a lo mejor ha seguido jugando y ha destacado menos no lo sé pero juega también Yescar de Fuegos de la Invención nada que destacar nada que destacar no hay Yescar de Fuegos de la Invención normal y corriente Christian Hauck Dos Ken Riz nada que destacar aparte de eso Marcelino Freeman Dos Ken Riz está jugando todo el mundo Dos Ken Riz y algo de golpe de justicia ¿no? este lleva mucho Removal o sea mucho cuidado bueno 6 Removals tampoco es muchísimo pero suelen llevar solamente los 4 últimamente los 4 Clarín en suerte Mati Unash Mad Nash Dos Ken Riz nada que destacar por encima de ello Mike Sigrist Dos Ken Riz también es que parece que todos los mazos son más o menos iguales ya sabéis que voy a dejar en la descripción del vídeo todos los listados o sea todos los enlaces Paulo Vítor da moda rosa el jugador brasileño otro de los mejores jugadores de la historia Mike Sigrist lo he dicho ¿no? Paulo Vítor uno de los mejores jugadores de la historia además lleva toda la vida me acuerdo me acuerdo pues yo que sé torneos de los años 90 ya estaba haciendo top 8 y ganando torneos gordísimos Pro Tours y GPs los antiguos Mythic Champions y se llaman Pro Tour fuegos de la Invención normal y corriente nada que destacar también es fácil de jugar el mazo es muy fácil bueno tiene una dificultad sobre todo la dificultad de este mazo es al principio de la partida la mano que te quedas es la clave del mazo luego a partir de ahí va rodado si te quedas una buena mano si sabes hacer el mulligan cuando lo tienes que hacer si sabes buscar los fuegos de la Invención y tal a partir del mazo vas solo es muy mecánico entonces muchos pros me imagino que habrán elegido este mazo porque no les va a hacer no les exige mucho testeo a ellos menos todavía porque son muy buenos y va rodado quiero decir este mazo es fácil de jugar vale Pierre Biolot nombre no muy adecuado en español lleva dos Kenrith está jugando dos Kenrith Reisato el jugador japonés japonés Reisato ¿verdad? otros dos Kenrith Ronald Müller otros dos Kenrith lo demás todo normal no destaco nada Tian Fa Mun Tian Fa Mun suena nombre chino dos Kenrith igual Elizabeth Rice vale ya pasamos a Junt Fires Junt de Fuegos de la Invención este mazo me flipa mira otro que me voy a exportar ahora mismo a Magic Arena este mazo me flipa ¿por qué? porque me gusta mucho la combinación Junt roja, verde, negra me parece que son tres colores que van muy bien juntos y lleva Fuegos de la Invención Bajas de la Guerra y luego lleva para para buscar un poco tierras y acelerarse ese tipo de cosas lleva Bond of Flourishing lo cual es llamativo lleva el Gigante también para acelerarse y ya está lleva poca aceleración realmente yo creo yo si fuese él habría optado por un poquito más de aceleración lleva de removal rápido contra criaturas pequeñas Kalev de Carnarion la verdad es que este torneo tiene cero criaturas pequeñas ni White Winnie ni Mono Red cero cero White Winnie cero Mono Red no hay agro no hay agro agro puro de tal no hay no hay Grul agresiva es que no hay nada no hay Rakdos agresiva no hay nada agro este torneo no hay caballeros no sé qué ha pasado con el agro el agro ha desaparecido completamente control podríamos decir que el control ha desaparecido porque la Jeskai de Fuegos de la Invención no es de control es un mazo midrange igual que esto también es un mazo no hay mazos ni de control ni agro todo está focalizado al midrange todos los mazos todos los mazos son criaturas y elementos de control combinados ¿no? bueno dos troféras de asesina para defenderse lleva dos Hugin es lo que menos me encaja el Hugin o sea casi prefiero llevar cuatro bajas de la guerra a estos dos Hugin y más hechizos poderosos o más aceleración de maná por ejemplo en lugar de dos Gigantes de estos tres o cuatro ¿vale? lleva Cieno Biogénico una carta que no se ha jugado nada pero claro si la puedes jugar gratis en el cuarto o quinto turno pues ahí gana la con es que jugándola gratis con los Fuegos de la Invención puedes gastar luego el maná en activar su habilidad y poner tokens ¿vale? entonces claro ahí está la gracia cuatro bestias buscadas para el modo agro es que puedes hacer tercer turno ¿puedes hacer tercer turno? no este mazo no cuarto turno Fuegos de la Invención más bestia buscada quinto turno Cieno Biogénico o yo que sé o Caballero de la Llama o lo que sea con todo el maná enderezado ¿no? dos tal dos pronto de los aplastadores y tres Gigantes Rompehuesos me gusta mucho este listado lo voy a probar ¿vale? lo voy a probar a lo mejor modifico algo yo le quitaría quizás los Hugin dices oh pero el Hugin es muy bueno sí hay muchas cartas muy buenas y no las lleva el mazo podría meter hasta Lilianas ¿no? sí por poder meter todo que sea muy bueno o Warruk o yo que sé pero yo optaría por el cuarto las cuartas bajas de la guerra seguramente y más gigantes o más aceleración de maná de algún tipo para buscar más tierras ¿sabes? poner más tierras en juego porque esta carta es que las pone en tu mano entonces no me convence demasiado bueno sigo para abajo Elizabeth Rice ha jugado un mazo bueno va a jugar un mazo muy interesante por cierto no os perdáis el directo este domingo que va a ser la caña vale Andrew Smith Conjunct Sacrifice lleva unas bajas de la guerra y es el mazo que he jugado yo bastante lleva el diablo del caos y lleva los gatos y lleva también horno de la bruja y el rojo fijaos que el rojo lo lleva únicamente por esta carta claro que es que se vuelve bestial el mazo con esta carta si montas el chiringuito de gato horno y demonio del caos es una burrada ¿no? el Ayunt Sacrifice de Brian Brown Dwing no nos ha cargado ¿veis como no está funcionando bien? la que está aquí en medio ¿vale? que no es que no sé por qué no me está saliendo el cursor a ver o ya sé por qué no se veía el cursor pum ahora sí que sale el cursor todo el vídeo hecho sin el cursor porque había quitado el cursor de la grabación vale ¿veis aquí? no ha cargado bien ¿vale? el mazo de Brian Brown Dwing no lo podemos ver pero esperemos que sea más o menos como los demás la Ayunt Sacrifice de Carlos Romão el jugador brasileiro fue campeón del mundo Carlos Romão en el año 98 o 99 o 2000 algo por ahí en esa época fue campeón del mundo de Magic fue uno de los primeros vídeos de Magic que yo vi vídeo porque en aquella época grabar un vídeo y subirlo a internet era muy complicado y se veía con una resolución pésima pues uno de los primeros mazos que he visto en mi vida fue uno de los primeros vídeos que vi en mi vida fue el de Carlos Romão jugando las finales del mundial vamos a ver John Sacrifice como el anterior por cierto el anterior lleva a Corvolt no fijaos Andrew Smith no lleva a Corvolt Carlos Romão sí lleva dos copias de Corvolt no soy yo muy fan de Corvolt sinceramente no soy muy fan yo optaría por más bajas de la guerra ya siempre cuatro bajas de la guerra y aceleración de mana ¿lleva aceleración de mana? de poner tierras no no lleva el gigante Frederico Bastos John Sacrifice con tres bajas de la guerra y dos Corvolt igual que Carlos Romão Gregor Skowalski que lleva dos bajas de la guerra y ahí sí lleva un Corvolt y un Garruk ¿veis lo que decía antes del del Ugin? ¿por qué un Ugin? ¿y por qué no un Garruk? ¿qué más te da Ugin que Garruk o Liliana? en este caso lleva Garruk creo que este es el mazo ideal para Garruk incluso mejor que Liliana Liliana no iría mal o sea va a hacer lo mismo en cuanto a calidad pero por cambiar un Garruk que no se juega a nada Li Xitian el jugador de Hong Kong está a Hong Kong que arde Li Xitian si seguís su Twitter está siempre en lugar de postear cosas sobre Magic está siempre posteando cosas sobre los los problemas que hay en Hong Kong ¿no? lleva tres bajas de la guerra y dos Corvolt la verdad es que todo el mundo está jugando a Corvolt a mí no me gusta yo no lo jugaría pero bueno me gusta también algún jugador que no lo juega ¿no? Miguel Da Cruz Simoes no sé cómo se dice esto en portugués Simoes Simoes me gusta mucho Portugal por cierto si no conocéis Portugal visitad Portugal es uno de los países más bonitos del mundo es como España de bonito pero más humilde o sea más humilde la gente entonces es más agradable tal porque en España somos muy demasiado a veces no sé cómo decirlo pero nos creemos demasiado buenos todo lo nuestro es lo mejor y los portugueses es justo lo contrario muy humildes muy agradables muy amables muy educados ¿vale? o sea Portugal es precioso si no conocéis Portugal id a Portugal de hecho no sé si este jugador es portugués o si es brasileño a lo mejor brasileño no lo sé pero bueno me apetecía decir eso de Portugal así que ahí lo dejo y si os gusta Portugal decidme en los comentarios vale a ver ¿qué lleva este? dos Corvolt y tres bajas de la guerra todo el mundo está optando por tres bajas de la guerra y dos Corvolt Marcio Carballo Marcio Carballo sí que es de Portugal sí que es portugués el jugador portugués y también juega una June Sacrifice con tres bajas de la guerra y dos Corvolt más o menos todo el mundo está jugando en el mismo listado Piotr Glogowski no sé cómo se dice esto Glogowski sí pero ojo que la L la L la L está tachada si os fijáis esa L está tachada o sea eso ya no es ya no es una letra normal bueno en español Piotr Glogowski June Sacrifice cuatro bajas de la guerra dos Corvolt y este lleva gigantes para cerrarse ¿sabéis lo que decía de los gigantes? a mí me molan los gigantes esto me mola mucho vale llegamos a la Rack 2 única copia John Rolf se le ha ido la olla y está jugando una Rack 2 de Fuegos de la Invención ¿qué es lo que lleva? pues lleva Fuegos de la Invención y lleva el combo de Horno y Gato es que no le ve ningún sentido a este mazo sinceramente o sea es como una especie de Rack es que es una mezcla de Rack 2 agresiva por esto esto es agresivo con Rack 2 de Sacrificio por el Gato el Demonio del Caos el Midnight Reaper ¿vale? o sea es una mezcla entre Rack 2 Sacrificar Rack 2 Agro y luego te lleva cuatro copias de Caballero de la Llama que es la parte de Fuegos de la Invención es lo que quieres hacer cuarto turno Fuegos quinto turno Caballero de la Llama y cuatro copias del Bontu ¿no? del Dios Eterno Bontu este y te explota la cabeza dices ¿cómo? y empiezas a pensar y dices claro es que esto me lo voy a exportar a la medicicana porque la vamos a probar ¿por qué te explota la cabeza? porque empiezas a pensar y dices vale espera es que si si juegas en el cuarto turno Fuegos de la Invención y en el quinto turno haces haces por ejemplo Caballero de la Llama gratis más Bontu ¿vale? los has jugado gratis tienes cinco tierras enderezadas dices ¿vale? saco todo el maná sacrifico todas las tierras ¿vale? bueno y así tuviese esta más además también el Meigen Débil el Meigen Débil el Demonio del Caos hace cinco daños ¿vale? por cada permanente que sacrificas hace un daño con esto le das más uno más cero dos veces y prisa a los dos y estás pegando de ocho y siete quince más los cinco daños de haber sacrificado las cinco tierras bueno y el encantamiento puedes sacrificarlo todo si quieres más el ataque del propio Demonio del Caos o sea es decir tienes jugadas de quinto turno de meter de veinte fácilmente y dices este mazo es una auténtica locura y luego encima lleva dos copias random una carta que no se ha jugado nada que no es mala no parece mala pero como que cuesta cuatro y que es muy lenta teniendo en cuenta que la puedes jugar gratis con Fuegos de la Invención y que su hechizo lo vas a poder jugar gratis también gracias a los Fuegos de la Invención cobra un poquito más de sentido lo quiero probar este mazo este mazo lo vamos a probar el de John Rolf lleva ocho míticas treinta y dos raras no es barato pero desde luego original es Rakdos Sacrifice de Dimitri Butakov una Rakdos Sacrificar normal con su horno de la bruja sus gatetes y sus demonios del horno además de las sacerdotisas no sacerdotisa sacerdotisa de los dioses olvidados puede ser en español ya no me acuerdo exactamente creo que sí tres Midnight Reaper o sea cuatro Midnight Reaper tres Rankle vale un mazo Rakdos Sacrificar habitual Jane Miconen también una Rakdos de Sacrificar nada especial lo normal mazo que ya conocemos hace bastante tiempo están llevando cuatro copias de Claim the Firstborn no sé cómo se llamaba esto en español ahora mismo es que tengo un cagado en la cabeza de nombres de mil cosas y me gusta mucho esta carta cuando salió esta carta en la Guerra de la Chispa yo en el análisis que hice dije la mejor carta de la Guerra de la Chispa es esta me pasé me exageré demasiado obviamente hay cartas mejores dije que iba a ser la más jugada y tampoco es la más jugada la más jugada seguramente sea el Teferi pero desde luego no se ha jugado poco todos los mazos que tienen rojo y negro juegan esta carta de base o de banquillo todos o muchos de ellos una carta que al final sí se ha jugado si es buena sí que hace su trabajo pero se ha jugado mucho menos de lo que yo pensaba que se iba a jugar pero bueno había que tirarse a la piscina con algo había que apostar por algo Teruya Kakumae que está jugando otra racto sacrificar normal y corriente Brad Nelson ha optado por Simic Flash me ha sorprendido que haya tantas Simic Flash en este torneo tenemos nada que destacar realmente la Simic Flash ah bueno sí ojo la Simic Flash nunca ha llevado hechizos que no son instantáneos y Brad Nelson está llevando cuatro copias de Misa esto es sorprendente esto es un cambio radical en el mazo la nueva Simic Flash no sé si esto va a funcionar realmente a mí no me encaja sinceramente hay dos Krasis también así que ya sabéis ah bueno y tres duras del paraíso es una Simic Flash que ya no es tan Flash es un poco como la Icet Flash que os decía antes que lleva muchos hechizos que no son instantáneos bueno pues interesante y también lleva cuatro grado de Spiral o sea es muy distinto está a medio camino casi entre una Simic Ramp es mitad Simic Ramp mitad Simic Flash me muera la idea vale me la apunto la tenemos que probar vale hey Javier Domínguez el jugador español el out el actual campeón del mundo que por cierto es el novio de Beatriz Grancha que hablamos de ella hace un buen rato vale que es su mayor mérito en sentido o sea como chiste quiero decir no campeón del mundo va eso es fácil el mayor mérito es es ser un jugador conocido y tal como quiero decir ser conocido por el corazón quiero decir eso me refería vale y que a lo mejor me había expresado mal no no ese es uno de los mejores jugadores de la historia de Magic el mejor jugador español con muchísima diferencia de la historia de Magic que no hay nadie que ha alcanzado su nivel por cierto ¿habéis visto estos pantalones como moran? estos me los compré a ver si se ven ahí está me los compré en Roma súper guapos junto a la ciudad del Vaticano los vi vale me hay que pantalones más chulos de Italia hay algún jugador hay algún jugador además se ve se me ve el ombligo se me ve el ombligo la bandera de Italia súper guapos estos estos pantalones lo digo porque mucha gente pone en los comentarios que seguro que ay mira no se veía esto muchos jugadores ponen joder si es que no se ve ponen en los comentarios que seguro que estoy en calzoncillos siempre y no es cierto estoy con pantalones malo muchísimo estos pantalones es que estoy súper feliz yo los he visto y de hecho os los tengo que enseñar bueno soy subnormal venga va sigo ¿sabéis por qué hago esto? porque estamos en el minuto 50 de vídeo y aquí no llega nadie nadie va a ver esto así que si alguien lo ha visto que me lo ponga en los comentarios que me voy a reír Raymond Nevison con Scimic Flash también se ve que han hablado o sea se ve que fijaos Javier Domínguez también lleva las cuatro anisas o sea se ve que estos jugadores o sea a ver hay entonces tanta Scimic Flash porque será un mismo grupo de testeo un mismo grupo de jugadores que han estado testeando juntos el mazo y lo han traído todos ellos juntos en plan sorpresa al torneo ¿vale? puede dar la sorpresa este mazo ojo eh podemos volver a ver a Javier Domínguez en el top 8 del torneo se ve que han jugado juntos o han compartido el listado porque este mazo no lo he visto nunca es la primera vez que lo veo con Nisas y con cosas de este estilo aceleración de maná está optado por Gansos en lugar de Druyas del Paraíso el mazo es un poquito más caro que la Scimic Flash tradicional lleva 7 míticas y 26 raras pero es muy interesante por cierto este era Raymond Nevison Seth Manfield he estado esta semana viéndole jugar con Jeskai de Fuegos de la Invención pero mira ha optado por Scimic Flash la misma Scimic Flash de los otros jugadores está claro que han compartido el listado han trabajado en equipo y han sorprendido Andrea Mengucci el jugador italiano y por fin un jugador italiano que estaba diciendo que hay de los pantones de Italia bueno pues Andrea Mengucci que está jugando Scimic Ramp uno de los poquitos este mazo me gusta mucho no hay mucho que destacar de él es un mazo mira si que hay algo que destacar lleva esta carta esta carta no se ha jugado nunca nada 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 era algún mazo bizarro extraño pero vamos en general no se ha jugado nada y aquí lleva una copia random porque bueno llevas un montón de criaturillas pequeñas tiene lógica llevas un montón es que hasta esto se dopa esto puede atacar no es un muro vale esto puede atacar entonces bueno pues puedes atacar con un montón de criaturillas pequeñas 4 nisas 2 finales esto también es un poco sorprendente 2 finales de devastación pero es cierto que con la nisa puedes juntar 10 de maná o 12 o 15 fácilmente y hacer esto lleva casi duplicar me gusta mucho este listado este listado de Andrea Mengucci se va a mi lista de mazos yo pruebo muchísimos mazos pero luego al final del canal tengo un vídeo diario y veis un mazo al día pero pruebo muchos más vale así que de estos mazos que estoy apuntándome a lo mejor luego no veis ninguno bueno alguno veréis Lucas Esper Vertud vale el jugador Esper que juega Simic bueno también juega Simic Ramp y juega la misma Simic Ramp se juega la misma Simic es que aquí se nota cuando hay equipos de testeo y gente que comparte los mazos Esper Vertud seguramente ya ha testeado con Andrea Mengucci y han elegido el mismo mazo una Simic Ramp muy original muy chula Simón Rocuto no sé si es italiano el nombre parece italiano pero luego me dicen no es argentino también juega el mismo mazo no no juega el mismo mazo es una Simic Ramp no pero es distinta a las antrores es distinta porque las piezas claves no las lleva iguales sí lleva un cuasi duplicar pero no lleva los jabalíes locos esos los jabalíes de estos de la princesa Mononoke no los lleva es que son iguales ¿habéis visto la princesa Mononoke? es lo mismo lo mismo exactamente igual no quiero hacer spoilers pero es lo mismo no, no sé hacer spoilers porque es la primera escena de la película que empieza con el jabalí este que supongo que es un dios de la mitología japonesa o sea que es algo normal y corriente alguien que sepa de mitología japonesa me dirá no, no, eso no es de la princesa Mononoke eso es de la mitología japonesa igual que los Sakura o cosas de ese estilo o los los Kodamas o ese tipo de cosas bueno o sea que sí que es distinta la de Simone Rokuto y luego tenemos aquí a Daniel Vega con Sultai Ramp es un mazo de rampeo Sultai azul verde negro para llevar cuatro copias de Baja de la Guerra ojo, lleva de todo lleva Gatwick lleva la Doncelo Atrevido esto sí que es original y es distinto una Tamillo Ramdon ojo, la Tamillo ha desaparecido del metajuego os acordáis hace unos meses que todos los mazos llevan cuatro copias supongo que lleva cuatro clases hidroides pues bueno aceleración de mana es como una especie de Simic Ramp pero es una Simic Ramp con negro ¿para qué? para tener algo de removal con la Niña Masacre y tener mucho removal con las cuatro bajas de la guerra o sea es una Simic Ramp como esta de este estilo pero con Splash a negro y diréis Splash si cuestan doble negro los hechizos bueno sí, Splash entre comillas Splash pero es un Splash a negro de dobles negros ya estamos llevando al final tranquilos otra Sultai Ramp Luis Salvato también ha optado por jugar una una Sultai Ramp que es igual que la anterior o sea se nota que Daniel Vega es Luis Salvato es argentino ¿verdad? Luis Salvato es argentino Daniel Vega puede ser argentino es que no me suena que sea español y como tiene nombre español pues puede ser argentino también puede ser que sean los dos argentinos y han optado por el mismo mazo se nota mucho el tema de los equipos de testigo me mola este estilo vale ya Manuel de Praz el jugador que quedó segundo en el anterior Mythic Championship de Magic Arena quedó segundo perdió la final contra Javier Domínguez juega la Temur Aventuras anda el mazo que jugamos ayer que me gustó muchísimo y a todos os gustó muchísimo este mazo es muy bueno me gustó muchísimo me pareció súper original pues ha metido dos Return Tornator de base para poder destruir esos fuegos de la invención todos los mazos juegan artefactos y encantamientos sí hay que llevar esto de base pensando los mazos agro llevan filoascua los mazos de gato llevan hornos y los otros mazos que llevan fuegos de la invención esto siempre va a tener objetivo e incluso que exilia cartas de un cementerio así que siempre hace algo prácticamente no me parece mala inclusión y veis los Escape to the Wilds que se están empezando a ver jugar en ciertos mazos de este estilo me gusta mucho esta carta última baraja ah no hay dos más las Temur Reclamation Temur Reclamation de John Girardot que es una Temur Reclamation normal y corriente lleva dos Nimbizet hay que destacar eso tres Ladonzolos Atrevidos y dos Gigantes Aplastaguesos por lo demás un par de Disputas Místicas me parecen guays solo dos Flamesweep para defender de criaturas pequeñas lleva también para defender de criaturas pequeñas dos Scorching Dragon Fight que también puede hacer daño a Plainswalkers ¿sabéis para qué? ya sé por qué lo llevan obviamente para poder matar Teferis o sea decir es que el Flamesweep no mata a Teferis pero esto sí los mata y es fundamental matar es que el Teferi te hunde la vida o sea este mazo no puede hacer nada contra un Teferi por eso lleva tres Ladonzolos Atrevidos para subir ese Teferi a la mano y poder jugar tu partida y luego lleva también los Scorching Dragon Fight para matar estos Teferis efectivamente ¿vale? bueno pues nada más que destacar de este mazo lo demás es muy sencillo Kenji Gashira Numot de Numi en Youtube y en Twitch uno de mis jugadores favoritos porque es súper es que es es mi objetivo ser tan bueno como él tan bueno como él quiero decir delante de la cámara no solamente juega a la perfección absoluta puede cometer fallos como todo el mundo comete fallos nadie juega perfecto nadie delante de la cámara nadie porque estás haciendo mil cosas y es normal equivocarse cuanto mejor jugador eres menos te equivocas yo por eso me equivoco tanto pero él no se equivocó prácticamente nunca en nada juega muy bien y es muy ameno y muy divertido y no habla mucho dice una frase cada 10 segundos o una frase cada 15 segundos pero la frase que dice es perfecta es mi referente digamos ¿no? de creador de contenido para Twitch y Youtube bueno pues juega Temu Reclamation le vi jugarla en directo durante la semana pasada en Twitch la estuve practicando y no tiene nada destacable nada destacable es súper normalita y ojo este sí este jugador es español Miguel Guerrero León Temu Reclamation creo que es el último mazo de todos sí efectivamente el último mazo de todos y ojo vamos a ver esta Temu Reclamation por cierto hace un tiempo me decíais que no lleva demasiadas raras ni míticas la Temu Reclamation que es un mazo más o menos budget pero no 3 míticas 33 raras no es que no hay mazos budget de esa temporada vale vale este es el mazo que es distinto absolutamente de las otras Temu Reclamation y que tenéis que ver lleva hasta aquí todo bien ¿vale? pero ya para empezar ya lleva algo raro ¿eh? ¿cómo? 2 místicas crestadas esto es un poco extraño vale lleva 2 místicas crestadas que nadie lo lleva ¿no? en este mazo en Temu Reclamation y luego 4 copiazas de Escape to the Wilds ¿por qué? porque es un mazo que genera muchísimo maná ya cuando tienes en mesa la recuperación forestal cuarto turno hace recuperación forestal quinto turno ¿vale? juegas quinta tierra juegas Escape to the Wilds te salen un montón de hechizos ¿vale? puedes jugar una tierra adicional ¿vale? enderezas las tierras al final de turno y tienes un montón de maná extra para poder hacer cosas con este Escape to the Wilds me ha gustado mucho esta inclusión no sé si funcionará vale habría que probarlo pero voy a probar otro mazo que me voy a apuntar aquí voy a probarlo ¿vale? así que mucha suerte para Miguel Guerrero León que no solamente está jugando un mazo un poquito underdog que como es la Temu Reclamation a mí siempre me ha parecido uno de los mejores mazos del formato siempre en el antiguo formato de Oko ya me parecía una de las mejores y ahora me lo sigue pareciendo no solamente está jugando un mazo original sino que además lo está jugando bueno original un mazo no es un mazo es un underdog vamos básicamente sino que además le ha añadido un par de modificaciones muy interesantes que hay que probar ¿vale? así que bueno aquí acaba el vídeo se me ha ido un poco de tiempo pensaba que iban a ser unos 20 minutos o 30 como mucho y me he ido a una hora espero que el vídeo os haya gustado este domingo no os lo perdáis directazo aquí en Youtube estaremos retransmitiendo el Mythic Championship no sé a qué hora es 5 o 6 de la tarde aproximadamente bueno cuando empiece ¿vale? pero me podréis ver en directo todas esas horas que dure y quiero veros aquí quiero veros conmigo lo vamos a pasar genial no sé si visteis el anterior el de hace un mes y medio el Mythic Championship de la Magic Arena que ganó Javier Domínguez que fue espectacular fue bestial bueno pues este va a ser incluso mejor así que bueno espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego